a las buenas nos de dios y estamos aquí otra vez hoy vamos a hacer un poquito de final fantasy y braves views en este bonito domingo del mes de marzo estamos ya a día 5 de marzo del 2023 estamos recogiendo todo lo que nos dan por lo que arnos hacía ya una semana que no veníamos por aquí de hecho me parece que la última que estuvimos no hace tanto pero sí que por todo lo que hemos tenido que descargar quiere decir que ya ha pasado un jueves más nos siguen dando fragmentos de las unidades que siguen todavía que se pueden invocar y ha empezado otra vez visiones oscuras por lo cual esta semana nos darán también tickets para invocar además de sus correspondientes y más interesantes moguris fieles para poderle poner a cualquier unidad que queramos además nos dan por ser día 2 del 3 o el segundo día que entramos por lo cual entraríamos el día 1 y el día 5 por lo cual nos dan pues como vemos aquí un billete de expansión que esto vale para tener más espacios dentro de dentro de dentro de varias varios apartados del juego como por ejemplo este de aquí en el que podemos subir nuestro número de unidades que podemos tener en el juego nuestro está ahora en 1350 creemos que son 1200 o una cosa así para lo normal pero como nosotros ya hemos utilizado algún ticket de expansión pues tendremos hasta esos que os estamos hablando este es el equipo que estábamos utilizando para hacer la historia y vamos a ver si en realidad continúa después del mantenimiento aquí nos está diciendo que que vayamos y le saquemos algún algún anuncio para que se puedan financiar a partir de eso el juego pero como yo estoy haciendo un directo de este juego no voy a haceros ver todos los anuncios que podríamos ver para que nos dieran algunas cosas que sobre todo serían curas de energía y algún que otro lápiz vamos a coger lo que tenemos aquí y vamos a comenzar primero vamos a ver qué es lo que hay nuevo desde el jueves pasado que igual han seguido la historia de nicole nicole pensativo nicole en la pose del pensador bueno nos hace aquí otra vez énfasis en que tenemos disponible a melisa esta va a ser la última semana que podamos que podamos conseguirla no sabemos si es limitada pero lo que sí está claro es que le quedan ya sólo hasta el jueves de días para que podamos invocar la aquí directamente nos ha llevado a aquí ya está tal melisa a no entonces no la melisa la que estaba claro claro entonces era otro ya me me parece que se llamaba melisa también o algo así la que la que hubo bueno pues esta nueva no sé no lo hemos visto siquiera algo nos tuvimos aquí el jueves no sabemos bueno van a tirar uno por melisa ya que lo tenemos aquí y así pues que vaya por delante la invocación esta que nos pedirá una o tres incluso para para las para las las misiones que tenemos que hacer diarias por lo cual tiraremos aquí no nos va a salir nada evidentemente y menos la tal melisa pero bueno así pasamos el rato nos sale un rubicante que es una figura que no vale para nada vamos a compartirla también por si estuviera y lo guardamos en archivos y le ponemos rubi rubicante bueno pues ya tenemos ahí entonces suponemos que con esto pues tendríamos ya ya dos no a ver si que nos pedía en las diarias a ver envía un mensaje sí y suponemos que si había otra que era invocan unidad pues también nos valdrá vamos pollo pollo venga tengo más cosas que hacer bueno una invocación aquí y esta no coño envía el mensaje que la tenemos allá joder no sé por qué ha salido aquí tenemos cinco amigos no la podemos hacer porque no tenemos ni uno y tres misiones en el mundo esa sí la podríamos hacer una expedición esa también cinco mil guiles también tres misiones en la grieta también vale vamos a seguir por aquí vale pues lo que vemos aquí es que lo nuevo que hay es la viera que eligió volar libre completa misiones para obtener la unidad fran villa del cielo azul y sus materiales de mejora vale o sea esto será para para conseguir las las coronas no de maestría de esta unidad además tenemos choque de voluntades que lo vemos ya el otro día y vientos de cambio que no sabemos si habrán añadido algo más porque como dijo que continuaría vamos a mirar aquí en juntos de nuevo y no por lo que vemos no porque ya está superado no han añadido contenido nuevo nos quedamos con el tema de continuará pero se conoce que esta semana no va a ser la continuación tenemos el guardián de la mina de cristal esto es lo del esper esto dependiendo de las que hagas nosotros tenemos aquí un puñado de ellas para hacer el caso es si queremos gastarnos esta energía para hacerlos nosotros como no estamos subiendo esper ni siquiera hemos ido a buscarlos que un día tendríamos que ir a buscarlos estos esper pues bueno vamos a hacer una por hacer porque además nos pide tres en la grieta bueno esto no es muy complicado vamos a llevarnos a este Rainswell y nos vamos a llevar estos mismos bueno yo creo que va Helmer puede el solo con esta misión vale por no cambiar vamos a hacer una recarga de lo que teníamos por aquí aquí nos vamos a tirar la nova infinita ya que tiene carga hueso y este pues le podríamos simplemente decirle dale una hostia va a Helmer pero no le vamos a tirar sin que sirva de precedente precedente pues todo algo para aquí tenemos Rainswell que son Lashwell y Rain muy unidos en esta imagencita y aquí tenemos su estallido límite a la bestia que lo va a romper bueno pues eso nos había sobrado con mucho menos pero bueno es una manera de conseguir para tus esper para subirle lo que son los puntos de habilidad no para subirlos de nivel para subir los de nivel necesitas citas, megacitas, supercitas mega supercitas super 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 supercitas etc etc aquí lo que te dan son minerales de esper verde minerales de esper naranja en este caso pero vamos te dan de todos los colores para que tú llegues aquí ahora lo veremos vale, siguiente que si no ves, esto si nos valdría no, esto es una estrella de cuarzo no nos valdría nos dan también mineral de espera aquí nos dan algún guilonio y algún cactilio para subir niveles de nuestras unidades y vamos a ver cómo funcionan las esto, que no voy a invocar ahora eso no me seas coñazo, ostia vamos a ver cómo funciona el tema este y vamos a ver cómo se subían los esper con estos materiales que nos dan iríamos aquí al esper nosotros no tenemos nada más que uno y aquí en estos apartados coño ah no, esto es que se hace desde aquí mejorar esper ahora sí, cogemos lo único que tenemos y en vez de ir al apartado mejorar que aquí necesitamos las citas, supercitas, megacitas super mega guay citas chachis pues en vez de ir a este, iríamos a entrenar y aquí vemos que tiene unos números o sea, unos unos paths, ¿no? que son puntos de habilidad para lo que es el el esper pues entonces iríamos aquí a entrenar bueno, entrenar le tendríamos que poner primero sí, tendríamos que ir a mejorar y en vez de darle para que subiera aquí este nivel que puede subir hasta 60 iríamos aquí a estos, joder, al revés justo aquí, que tenemos 5 como veis de estos pues estos nos irían sumando puntos aquí al path cada uno que gastemos nos da 2 puntos por ejemplo, cuando lo tengamos llevado al 60 que es el nivel máximo que puede tener este esper pues los los pack que te dan aquí ya no te darían más pack porque no lo podría subir más pues entonces utilizando esto los puede subir el límite de pack que tiene por ejemplo, vamos para que lo veáis simplemente a subirle un pack que por cada gema de estas nos sube 2 puntos pack vamos aquí a la mejora y ya está, ya lo tenemos mejorado entonces, ahora iríamos al otro apartado que hemos dicho entrenar y aquí en entrenar cogeríamos con los pack que tenemos pues alguna otra habilidad porque aunque lo llevemos a nivel 60 no va a tener pack para completar todo lo que es todo lo que es este pues este estas direcciones de cristal o estas entonces, pues para eso son las que nos están ofreciendo ahora es interesante porque es un material escaso yo que vosotros cogería todas las que pudiera o sea, me haría con todas las posibles dentro de este evento que hay nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros nos dedicamos aquí simplemente a seguir la historia y darte algún consejo o hacer algún tutorial sobre cosas que puede que no sepas de este juego pero más bien nos enfocamos en lo que es la historia entonces, bueno, aquí como nos decía que mandamos alguna alguna expedición que nos vale también para el para las las que tenemos que hacer diarias para las misiones diarias pues mandaremos alguna esta vamos a coger por lo que sea que nos den aquí que no nos va a dar gran cosa porque pasamos bueno, de hecho esto lleva sin hacer ya ves que el otro día nos la recogimos por lo cual lleva sin hacer desde entonces vale, vamos a hacer esta vamos a lanzar esta del moguri y las otras por ahí las primeras según nos vayan coincidiendo bueno, esto es el otro material que necesitas hacer que aquí es donde te dan las las supercitas, megacitas, etc, etc que necesitas para subir a los de nivel a los pero yo creo que eso ya lo hemos dicho más de una vez y más de dos y más de diez pero bueno, lo seguiremos haciendo vale, esto no lo podemos hacer porque no tenemos la unidad que nos pide o en su defecto ya la hemos mandado en otra expedición en caso de tenerla vale, esto es de ese este no lo vamos a conseguir y además nos pide que le metamos a nuestro rein por lo cual si si vamos a hacer la historia pues no podemos disponer de él entonces le damos a partir y con sabidurita que luego se pueden comprar pues nos rasta un 77% de posibilidades estas está bien hacerlas porque son moguris, aunque son solo de un 1% no es esta como no la tenemos pues no hay manera de hacerla pero bueno, que si la tuvierais lo podréis hacer vamos a coger esta mismo porque aunque sean un 1% pues muchas veces estás jugando con el personaje y el personaje pues yo que sé, sube al 1, sube al 2, sube al 3 y necesitas dos de un 1% para poderle poner, para que llegue hasta un 5 por ejemplo y no que tengas que estropear uno de 5 un moguri de 5 para solo dos que te hacen falta para conseguir el maestro fiel bueno, las expediciones una era por mandar una y otra es por mandar 5 por lo que estoy viendo esto ya queda hecho vamos a ver, venga pollo cada una puta vez, ostia la expedición una expedición y ahora ve a otro que decía 5 expediciones por aquí, vale a la arena no vamos a ir, creo que no hoy no vamos a ir a la arena pero sí que vamos a entrar otra vez en la grieta aquí está, 3 misiones en la grieta y vamos a seguir viendo a ver si hay algo nuevo la viera que eligió volar, bueno esa nada no sé ni siquiera si la tenemos lo bueno que tiene es que esta la puedes conseguir con no sé si tendremos los suficientes pero la puedes conseguir ahora lo veremos bueno, viento de cambio el guardián de la mina de cristal que esto era lo de los lo de los materiales estos tienes el emperador solitario que también es para sus coronas lucha contra los recuerdos 2 que esta ya lleva 3 semanas por lo menos nosotros hemos hecho más o menos lo que podíamos creo o no, porque si no hemos jugado pues no lo hemos hecho por ejemplo aquí tenemos la sesua estrellas dificultad 450 esto no vamos a hacer ni borrachos perdidos el monstruo prehistórico a ver... 400 tampoco lo vamos a hacer bueno, pues todas estas probablemente no podamos hacer más esta la superamos de casualidad en nivel 300 como para hacerla de 400 y luego este del tesoro que los tenemos los dos en dificultad 400 una estrella solo y el guerrero más fuerte del reino que este hicimos los dos vamos, los hicimos todos los que tenemos que hacer no se si lo hicimos ya un día delante de las cámaras o detrás bueno, pues eso es lo que hay esto ya lleva 3 semanas por lo menos no te da mucho en acabar no se os olvide entrar en el castello de acero de Melfica porque además de poder mejorar las armas pues además podéis sacar puntos del castillo de acero de Melfica con el que podéis comprar también otras otras armas que te dan con esos mismos puntos vale, o sea que no tenemos casi nada que hacer hoy, yo creí que esto no sé, igual es que lo vimos a partir del jueves y por eso, claro, está como quedó bueno, vamos a hacer lo de los fragmentos que es interesante hacerlo siempre y así es otra más que tenemos hecha otra más que tenemos hecha de las de... joder la hostia, te he dicho yo acaso que saques eso si te estoy diciendo que cambie de equipo vale, estos no son estos no son estos puede que sean los que estoy utilizando yo y casi que vamos a quitar a esto lo vamos a cambiar por el Taibas que nos tocó el otro día que es más interesante hacernos con... aunque no funciona muy bien vimos que subía muy mal incluso con todo su maestro fiel que le pusimos y demás, que no subía mucho carta de visión 72, vale lo que haya el cogido, lo que le haya dado la gana bueno, vemos que no sube mucho pero bueno, vamos a intentarlo subir a N1 a ver si a N1 y a N2 para que nos den su super maestro fiel a ver si entonces ya si es utilizable entonces por eso lo ponemos aquí e intentamos que nos den algún fragmento suyo vale, tu Taibas, pues... yo que se espada gelum, por ejemplo ya los he subido a nivel 5, los subí el otro día pantalla, o sea que desde ese punto de vista nada que comentar al respecto ¡Oh! buen entrenamiento vale también nos interesa que nos den así no pasa como en la otra cuenta que... tú verás no sé quién se los queda pero este ya... todos los demás han subido a N1 ya con los fragmentos que han ido ganando al hacer esta prueba y el todavía sigue en NV0 pero todavía que le faltan 20 por lo menos o 20 y tantos para... así que... nunca se sabe, nunca se sabe vale, hemos hecho eso y sería la segunda misión que hemos hecho y ahora vamos a ver dónde podemos conseguir lo otro que nos hace falta para los... los... los expert que sería aquí tienes la cámara de las supercitas azules y verdes rojas, naranjas, blancas, amarillas y negras y lilas como no sabemos exactamente las que son creo que es esto porque aquí tiene dibujada si no me confundo a sirena pues las que le dan un multiplicador más grande serían las azules y verdes que le multiplicarían por 1,5 yo creo así que miramos aquí, entramos y vamos a hacer estas pruebas joder, prueba de Leviathan coste de energía 100 que me estás contando prueba de sirena coste de energía 35 pues vale venga, vamos a llevar... que se yo, pues este mismo el cloud viejo viejo vamos, no el más viejo de los que hay pero si uno que ya desde entonces han sacado otras dos otra, otras dos unidades más nuevas de este mismo cloud vale, bueno, pues esto sería simplemente nos pegaríamos aquí con sirena no sé en qué nivel estará pero supongo que no muy gordo pues bueno, ha matado al otro solo del primer tiro que le ha dado o sea que será igual sirena nivel 1 pero bueno, lo que nos dan aquí son citas, supercitas, megacitas laostiacitas no sé exactamente cómo se llaman todas para subir a nuestra a nuestros esper y sobre todo en este caso a nuestra sirena que nosotros no hemos ido a buscar ningún esper más igual nos interesaba algún día utilizar el directo para ir a sacar alguno más mira, nos dan 30 lápiz por ser la primera vez que lo hacemos y nos dan supercita azul por 10 por ejemplo en este caso supercita azul por 10 o sea que tienes otra manera de conseguirlas no solo en las expediciones como os decía que yo hasta ahora las estaba en la otra cuenta utilizando vamos, de hecho no había entrado aquí en mi vida así que esta es otra manera de hacerlo luego aquí pues te tendrías que pegar con tetrasilfide que también es uno de los de los expert que utilizan estas estas citas o supercitas o megacitas o lo que sea citas y luego el otro sería leviatán pero bueno estos pues nos podemos pegar con tetrasilfide pero es una estupidez un poco grande cuando todavía no hemos llegado ni a donde está este esper igual que tampoco hemos llegado donde está el del leviatán aunque estamos cerca de de entrar pero bueno que no hemos ido por ello siquiera bueno pues otra manera que habéis aprendido de conseguir supercitas supercitas en este te dan supercitas vale y ahora vamos a ver para qué van esto de las supercitas que ya lo hemos visto más veces pero bueno ya he puesto qué vamos a hacer si vamos a hacer un bucle también porque tenemos que hacer tres estos son interesantes que los hagas con las unidades que te ponen aquí yo creo que esto ya los habíamos acabado todos sí para conseguir las armas que dan sí completado también y los suyos hacerlos para que te dé para sacar toda la suya los suyos hacerlo con unidades unidades de de esta de este final fantasy vamos final fantasy 15 y tal bueno vamos a empezar por el de aquí y héroes trascendentales creo que también lo habíamos hecho aquí me parece que te bonifica por llevar algunos héroes también mira héroes trascendentales mira aquí que nos quedó de hacer en esta de 10 ningún aliado queda cao joder cómo lo haríamos para que quedara alguno cao bueno vamos a llevarnos a este mismo me extraña que algo tan sencillo quedara alguno cao vamos pues este es wilk vale cargamos aquí lo que tenga este que se tire su este ya que lo tiene y pum pum ya está yo creo que con eso le debería de llegar y sobrar bueno y eso que no han cadenado muy bien solo hasta 80 y algo bueno pues ya está vale así hacemos la tercera como ven nos pone una pasiva de resistencia a piedra wilk como lo hace el mismo el mismo wilk si lo tenemos nosotros cosa que también hace van helmer por ejemplo le mete a todos simplemente nada más aparecer una pasiva que es le baja la resistencia a piedra a todos bueno pues ahí lo tenemos nos da insignia brave best views y es interesante hacerlas con las unidades brave best views de héroes que te manden ellos bueno pues ahí está ya hemos hecho tres podríamos seguir aquí con los héroes trascendentales contra wilk o contra los demás y tal pero esto vamos a dejarlo para cuando necesitemos cuando necesitemos lápiz aunque nosotros tenemos lápiz aquí por recoger solo de la historia un montón de ellos bueno con esto acabamos las misiones y vamos a hacer un poquito de historia hoy ya hemos 25 minutines solo hacemos un poquito de historia nos habíamos quedado el de rion y poco más arena tres o más invocaciones vamos a ver si tenemos para hacer para completar estas tres invocaciones vamos a tiempo limitado y aquí tenemos la de 10 semanal o sea que ya pasa otro jueves desde entonces no porque esta ya la tiramos el otro día o no ya no recuerdo bueno habrá quedado grabado eso es lo bueno que tiene vamos a tirarnos esta para que nos dé el el maestro fiel que nos dará maestro fiel 5% no sé si era 5% o 10% en estas bueno la unidad es una puta pena la que nos va a dar lo que estamos viendo unas tres estrellas pero bueno nos da el no sé si es 5% o 10% a todos vamos a ver 10% a todos vale está muy bien sobre todo si estas empezando vale pues ya nos hemos tirado esa ya son dos invocaciones entonces nos queda la semanal nos la van a tirar ya mismo o vamos a ver si tenemos algo aquí y nos lo tiramos primero por si se confunde tenemos ahí una 10-1 premium y una 10-1-3-4-5-NV 10-1 premium que te los da todos de 4 o de 5 la mayoría te los va a dar de 4 yo en la otra cuenta me parece que lo tiré el otro día y me los dio todos de 4 y en esta pues no sé por qué va a ser distinto bueno con esta tendríamos las 3 invocaciones ya y habríamos cumplido ese otro que nos pide vale pues ha salido un 5 estrellas era 4-5 o 3-4-5 no sé bueno pues son 5 estrellas que es Fresia o hola me llamo Fresia lo siento me pongo muy nerviosa delante de alguien que no conozco ya así es la vida Fresia vale vamos a poner aquí Fresia Fresia Nervi bueno pues ahí quedas registrada bueno pues esto con esto ya tendríamos las 3 ¿no? tendríamos las 3 y nos vamos a tirar este primero este de 4 o 5 estrellas que nos las va a dar todas de 4 evidentemente aquí no te pueden salir en estos tickets creo que no te puede salir ningún NV tienen que ser o todas 4 o todas 5 por lo cual ¿cuáles van a ser? pues todas 4 evidentemente siempre te van a dar de lo mínimo sale una 4 pues ya sabemos que son todas 4 son todas 4 que esto lo hacen para que te vaya gastando o las monedas de pase o que sí las monedas de pase o lápiz o o lo que sea porque las de 4 no toda la gente simplemente las pone a su rollo porque hay algunas de 4 que tienen mejores TM y prefiere sacar un par de ellos en vez de uno y no todo el mundo las fusiona ¿no? pues entonces te las ponen para eso para que te ocupen sitio más que otra cosa bueno pues eso todas 4 de 4 podrían haber salido todas 4 o todas 5 salieron todas 4 evidentemente y en la otra también por lo cual la mayoría de la gente le saldrán todas 4 y luego aquí esta de 10 más 1 que te pueden salir de 3, 4, 5 o NV que van a salir todas pues de 3 o 4 probablemente más teniendo todavía el DNV garantizado sin tirar si te lo daño aquí pues saben que todavía te tienen que dar otro por lo cual la mayoría de las veces van a salir 3 o 4 estrellas si acaso alguno de 5 que no sea muy interesante corre pollo cabrón y evidentemente por eso te las dan bueno pues nos ha salido por lo menos una de 5 una de 5 y ahí tenemos una de 5 veo dos de 5 que si no se cambian pues se quedarán en 3 de 5 3 de 5 a ver si 3 de 5 y todo lo demás 3 y 4 vale hemos invocado una barbaridad ya vamos a invocar la última ya que esta sí que es por fuerza nos tiene que salir un NV porque es así lo que dice el juego que tienes un NV garantizado y también nos la vamos a tirar a ver que NV nos sale a ver si nos sale alguno que nos valga pago o una buena unidad o una unidad buena que ya tengamos y queramos subirle su NV su NV a 1 porque si nos toca solo una y demás pues solo vamos a poder subirlas las que tengamos a NV a NV1 a NV2 nos valdría nos harían falta este y otros dos más 3 unidades iguales para subir uno a a NV2 y luego para subir uno a NV3 pues 4 bueno aquí sale Yuna estrella del pop que dice Gaviotas vámonos lo siento la esfera es nuestra que es de Final Fantasy 10 parte 2 en la que Yuna, Pain y la otra pues formaban un grupo musical para ir por toda espira y a la vez estaban obsesionadas con conseguir atuendos y esferas esferas con las cual junto con el atuendo y la esfera pues les daba más poderes bueno pues ahí tenemos Yuna estrella del pop y ese era el NV que nos ha tocado Joder, Yuna estrella del pop ahora me acabo de enterar que esa la habían sacado en NV de hecho creí que no que no la tenían en NV no será un NV de estos que las han subido luego a NV bueno, además nos da a Sakura que puede ser el personaje más lamentable que te puede tocar en NV ya tenemos una a ver si nos han hecho como el otro día que nos la han quitado y nos la han vuelto a poner eso sí que me acuerdo yo que quedó grabado así que vamos a compartir otra vez a guardarla en archivos y ya verás como nos han vuelto a dar la misma que el otro día ya verás como sí venga, tira anda que no va a salir ya nada más joder ya verás como Sakura ahora resulta que ha desaparecido la Sakura que ya teníamos que ya nos habían dado ha desaparecido ahora otra vez ya verás a ver Taibas, Taibas, Silvi ¿Dónde está Sakura? Sakura, Sakura ¿Dónde está Sakura? Diana y Ana tuero este Sakura nueva era joder hoy no nos la han dado repetida a la misma me cago en su puta madre bueno pues ala NV1 vas a subir ala despertar, desperta unidad convertir unidad es probablemente lo más lamentable lamentable que nos podía tocar, pero bueno, ahí la tenemos, vamos a coger aquí, y vamos a darle volver, porque primero vamos a sacarle eso a un maestro fiel, que es una puta mierda, pero bueno, como tenemos suficiente, pues vamos a llegar a esta, que es la que vamos a utilizar de comida para otra, hostia, hostia chaval, es que tenemos muy poco de esto ya, si teníamos de 50 un huevo el otro día, bueno, pues venga, ahora habrá que tener a partir de ahora mucho más cuidado con cómo nos gastamos los maestros fieles, porque si no esto va a ser un caos, bueno, pues nos han dado al maestro, que el maestro este consiste en aumento de daño de habilidades listadas por 1000 y aumento de habilidades listadas por 2000, bueno, una mierda pincha en un palo, pero bueno, se lo sacamos porque como se la vamos a dar de comer a la otra ahora mismo, vamos a despertar esto, y esta en cuanto la toquemos aquí, vamos a pulsarla para que nos la saque y nos tendrá que venir aquí, que tiene el maestro fiel hecho, vale, lo hemos hecho de puta madre, perfecto, pues vale, la ponemos para convertir y esta la subimos a nv1 y ya está, y que más nos da aquí por subir la nv1, tenía que dar algo, ¿no? A ver qué nos das por subir la nv1, forma bray, super estadio de límite desbloqueado, eso sí, nos da una carta, que esta sí debería de tener que ver con ella, ¿no? Con un poco de ayuda, a ver, si nos la deja ver, pues no, vale, pues con un poco de ayuda, es una nueva carta que tenemos, aquí tenemos a su kiko en nv, no sé si la hemos subido nosotros, no, porque no se puede subir, o te la dan en nv o no la puedes subir a nv, sacerdotiza su kiko, porque la que no es nv creo que se llama su kiko, simplemente, bueno, pues aquí tenemos a kura, y luego el otro que nos había tocado era yuna, ¿no? La yuna esta de final fantasy x2, que a ver para qué vales, ¿a dónde estás yuna? Aquí, yuna estrella pop, a ver, ¿qué es lo que tienes tú de interés? A ver, va magia y va espíritu, vale, o sea que va espíritu, sigue siendo lo mismo, a ver, atuendo de estrella pop, te da vitalidad 1000, magia 30, espíritu 60, o sea que sí va espíritu, va espíritu, y luego tu super maestro fiel, ¿qué es? Polvo mágico, magia más 100 te da, bueno, pues esto está bien, ¿no? ¿y qué te da además de la magia 100? A yuna, vamos, hostia, ¿qué te da? Ah, sin efectos añadidos, coño, es que ve aquí yuna estrella pop, sin efectos añadidos, o sea que te vale, joder, esta está bien, pero claro, no vamos a gastar aquí, nuestros dos que tenemos de super maestro fiel que quedaron grabados el otro día para sacarle el de yuna, ¿no? Porque aunque es un buen complemento para magos, no lo vamos a gastar en esto, ¿no? Tenemos que mirar algo que nos interese más para gastarlos, digo yo, digo yo, no lo sé, también estaba este, que si le sacamos el super maestro fiel, pues está muy bien para ataque, pero a este no le da más, que es el que tenemos que subir de ataque, le daría más a este, le daría más a esta, pero, no sé, bueno, lo que decíamos, íbamos a ir a la historia, ¿no? A ver, vamos a recoger esto que tenemos aquí, ya no sé ni lo que es, venga, corre pollo cabrón, joder, con el pollo amarillo, de los huevos, bájate, coño, para que corra más, bueno, jeté completado, bueno, esto era de la que hicimos ahí en la grieta, más cuarzo, más así, antes de que se me olvide, vamos a mirar lo de, lo de Fran, lo de Fran la bella, que no sé si es la que te dan, la que puedes conseguir con estrellas de cuarzo, lo vamos a ver enseguida, joder, recompensa de expedición, recompensa de expedición, recompensa por despertar, y aquí nos dan, un poco de ayuda, castillo mental por 3, ahí está la otra, que dan 50 lápiz, a ver, 3.445, vale, vale, vamos a borrar, no nos da igual, pues lo que no nos hayan dado, nos lo van a dar, así que no nos da igual, bueno, a lo que vamos, y vamos a ver a la bella Fran, que esta puede que esté, que la podamos comprar a partir de aquí, creo que era en este, con, aquí tenemos, intercambio de estrellas de cuarzo, aquí, aquí salía la bella Fran, si no me confundo, Fran, bella del cielo azul, que nos costaría 75, vale, esta nos dicen, que podemos subirla, es Fran, de Fran bella del cielo azul, no, a ver si vamos a meter la gamba, vamos a inicio otra vez, antes de comprarla, que sí que tenemos suficiente para comprarla, y vamos aquí, a la bella que eligió volar libre, y nos dice, recolecta, vale, que nos la dan, joder, y para qué nos la vamos a comprar entonces, si no la dan, no, recolecta de tarros potentes, o sea, esto es como lo que nos hicieron con Sonón, no, completa misión es para obtener la unidad Fran, bella del cielo azul, y sus materiales de mejora, vale, o sea, que nos la dan como Sonón, pues entonces, para qué cojones la vamos a comprar, como no sea para ahorrarnos de farmear aquí, vale, pero esto no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a hacer ahora, bueno, veis que es la misma Fran del cielo azul, que puedes conseguir, que puedes conseguir de la otra manera, ¿no? Que nos la dan también, y aquí te puedes gastar tú y pasarte el rato, si no tienes nada mejor que hacer, pero nosotros vamos a la historia, por lo menos un rato, y luego si acaso volvemos a la bella del cielo azul, de los cojones míos, Vieira, que las Vieiras están buenas, pero las, pero las gallegas, esta no sé yo si será para tanto, aunque las conejitas, ya sabes, como les gustan a los, a los japoneses, sobre todo, ¿no? Todas las esis tienen que ir con orejas de conejo, bueno, a lo que vamos, que nos vamos ahora mismo a tres misiones en el mundo, ahí vamos, de cabeza, bueno, nos habíamos quedado en Olderion, y aquí en el bosque místico, que era donde empezamos ahora, la dificultad nos dice que es 46, que usemos magia tres veces o más, dos estallidos límite o más, y que no usemos continuar, para los estallidos límite, si tenemos aquí al típico Noctis, nos lo llevamos, y si no, pues no, vale, Noctis, entonces vamos a cambiar y vamos a ir con, no sé por qué le ha quitado el equipo a esos, la verdad, no sé, podríamos ir con estos mismo, porque estos otros no tenemos a Reign, no tenemos a Reign porque lo llevamos a las espaldas de los maestros fieles, entonces, como otro equipo no vamos a hacer, pues vamos a ir con este mismo, ¿no? Con estos mismos hacemos la historia, pues venga, vamos para allá. Esperamos a que el cabrón del pollo acabe de patear, joder, con la puta destruz de los cojones. Bueno, pues nada, y aquí seguimos la historia. Estábamos apenas conociendo a Nicole, y nada más conocerlo resulta que coincidió que sacaron la historia en la que salía Nicole, que nos metía una caña de la hostia, nos metía una brasa, que no veas con todos sus diálogos. Y aquí estamos otra vez en Olderion, que es la tierra de Nicole, de su hermana, no me cojones, me acuerdo cómo se llama, y de su hermano él. Vale, pues dice Reign Leswell, vamos a aplastar a su vanguardia. Y Leswell le dice, Reign, tu espíritu es encomiable, pero no dejes que este baje tu guardia. Ah, tu espíritu será. Vale. Imagínate que te pasara algo aquí. Yo no podría. Ya lo sé Leswell, no me seas tan aprensivo. Vale. Vamos a hacer una recarga de lo que eso, que alguna cosa tirarán, ¿no? Joder, este 3.732 puntos que tiene. Nos tienen que haber dado ya. Melodía perfecta por 3, venga. Por 4. Hostia. ¡Hala, dale! Joder, pero tirarle uno al otro pollo, hostia. Madre que lo parió. Muy listo no es, ¿no? Bueno, creo que no estaba marcado. Cuando no está marcado, normalmente le tiran al otro lado. Bueno, es igual. Va a tirar aquí, tenemos que tirar eso, tenemos que tirar magia, no sé qué, un estallido límite, dos estallidos límites, bueno, el segundo pal que viene. Y esta Suiju, pues cada vez que le damos para que tire, pues encima nos da, nos cura 3.000. Y creo que cuando tira lo otro, encima nos cura también. Bueno, lo mismo. Lo que pasa es que suponemos que esta le está tirando con magia, ¿no? Con lo cual serían ya 3 de magia, ¿no? Ah, no. Pues no está tirando con magia, joder. ¿Quién iba a dar? Tú tienes magia, tú no tienes magia, joder. Ya verás todavía. Bueno, esto es magia también. Vamos a darle una cura. Que no, hostia. Te he dicho yo, te estaba yo apuntando ahí acaso. Ahí, una cura. Al que sea, si es para que uses magia. Vale, este tampoco tenía porque no lleva al... al esperel. Esto es daño mágico, pero no sé si... si lo contará como magia. Y esta otra sí, tiraba magia blanca, ¿no? ¿Eh? A ver. Don de luz. Añade elemento luz a los ataques físicos de todos aliados y aumenta el daño. Rezo de vitalidad. Venga, rezo de vitalidad. Eso será magia, ¿no? Venga, magia, magia. Eso no magia, pero bueno, toma. Tira ahí. Ahí está. El de noctis. Ahí el estadio de límite que nos hacían faltados. Y magia. Si suponemos que el otro tira cuatro veces magia cada vez, pues debería de valernos, ¿no? Recargar. Repetir. Si contamos solo con la magia de Chou, ya ha tirado tres. O en la primera no lo estaba tirando magia, no sé. Lo de Suiju, también debería de ser magia, pero creo que lo coge como técnica. No sé si lo hemos hecho bien o no al final. En fin. Pues nada. Nada nos lo dirá. 4.413, 24 Tidus y uno Duero. Magia tres veces o más, pues no ha llegado. Pues lo hacemos otra vez. O sea, yo es que paso. Si es facilito dentro de lo que cabe, joder, vamos a coger un mago. Que el otro de los dos estadios límite ya está. Vamos a coger un mago que tiene todo el rato magia. Joder, ¿no nos ha encontrado un puto mago en todos los que hay aquí? Esto es que no es magia. Es que son técnicas. Una maga de las de toda la vida. No vamos a encontrar una puta maga de las de toda la vida. Este creo que es mago. Pero no sé si tira habilidades. Bueno, lo vamos a ver ahora enseguida. Debe de tener, además de habilidades que vayan relacionadas con la magia, creo que tiene que tener magia propiamente dicha. A ver, llamada gloriosa, cadena sagrada, coraza, escudo. Bueno, esto es magia verde. Debería de contarla también. Igual que el antirrayo y demás, cadena solar, daño de fuego a un enemigo, nada. Eso no es magia. No me jodas. Me entra la magia del usuario, antirrayo. A ver, y puede hacer hasta recital triple. A ver si nos deja de las de arriba. Pues con estos, estos no son magia, hostia. Cadena solar. Venga, anda, escudo. Al show. Una magia. Recargar. Dos magias. Tú. Tres magias. Tú. A ver, es que esta no. Esta no es magia. Este no tiene magia. Y tú. Tienes magia, no tienes magia. No tiene magia. Solo tiene esto. Bueno. Una, dos, tres magias ha sido, ¿no? Si hemos contado bien. Porque la otra, la del escudo y tal, es magia verde, pero es magia también, ¿no? Lo pone como magia. Dentro de eso. Pues ya hemos tirado tres veces magia. Si no, me confundo. Vamos a recargar y ahora lo volvemos a ver, ¿no es? Son los tres magia. Este es el símbolo de magia, o sea que sí. Está correcto. Vale. Y aún una vez más magia. Ahí está. Tras tres magias, nueve le hemos tirado al final. Vale. Pues ahí lo tenemos. Ahora sí, ¿no? Acuérdate, perdió el tiempo. Pues vamos al final completado. Venga, coño. Venga, coño. Venga, pollo. Vale. Magia tres veces. Siguiente. A ver, bosque místico. Árboles delirantes. Completo la misión. Daño de luz a un enemigo. Dos estallidos límite. A ver. El típico... De estallidos límite. Aquí está. Y ahora daño de luz. Esta los imbuye de luz, ¿no? Y el otro creo que también. ¿Y exactamente cuántos tiene que ser? Bueno, dice el Aswell. Rain, si lo que quieres es luchar para proteger a Luca, entonces mi espada guardará tu espalda y a ella también. No será aquí donde un caballero como tú caerá en batalla. Que sí, que ya lo sé, no seas coñazo. Como sigas así, te va a salir un agujero en el estómago del estrés. Que así sea. Será prueba de que te ha protegido. Vale. Pues ahí lo tenemos. Este se va a tirar su estallido límite. Lógicamente, que necesita dos. Y luego, esta. Todos los aliados. Don de luz. Añade elemento luz a los ataques físicos de todos los aliados y aumenta el daño. Vale. Se lo das a todos. Pues que es a todos. Vale. ¿Y cuánto daño de luz hay que hacerle? Daño de luz a un enemigo. Vale. Más de luz será. Primero tiramos este. Evidentemente, porque si no, no le ha dado tiempo a imbuir. Ahora tiramos este. Y ahora recargamos y tiramos todo lo demás. Porque ya los debería haber imbuido de daño de luz. Y en teoría le deberían de haber tirado todos con daño de luz. En teoría, o sea, esa es la teoría. Y ahora la práctica será la que sea. Vale. Esta, la primera. Para que los imbuya todos de luz. Y este, por ejemplo, pues... Con este ya estaría el daño de luz. Vamos a tirar también el estallido límite y el repetir. Así ya están los dos estallidos límite y el daño de luz. En teoría. Y el último. Otra vez lo mismo. Primero este, para que los imbuya de luz. Y luego ya este y los demás. Todos con daño de luz. Siempre que tiren, claro. Como por ejemplo el Tidus que está tirando. Es daño de luz. Los otros no, porque no están tirando... Bueno, sí. Tidus y Duero están tirando. Pero no sabemos si Duero tiene su propio elemento. Que aunque lo embullas de luz, te tira con otro. No lo sé. Bueno, ya se verá. Si la habilidad tiene que ver con algo en concreto, igual no lo puedes imbuir. Ahora lo veremos. Total. Total. Ahora lo vemos. 25 y 26. Suiyu. Muy bien, Suiyu. Si, ¿no? Todos, vale. Bosque místico. Guardia frondosa. No estallido límite, pero tres magias. A ver si tenemos aquí una maga de las de toda la vida. Que tiene magia. Esta es que no sé si tenía electro. Para tirar esta. Esta, coño. Joder, no hay una puta maga, macho. Esta creo que tenía electro. Ya es que ni lo sé. Va a cogerla y si tiene electro, la dejamos. Y si no, pues no. A ver. Tienes magia. Esna, antimagia, Lázaro, cura más más. No, me jodas. No, me jodas. No tenías electro, más, más. A ver si es otra lightning. La que tiene electro. Joder, chaval. Joder, chaval. ¿Para quién es? A ver. Esta tampoco tira magia, directamente. Esta tampoco tira magia, directamente. Obviamente dicho. Le tira daño de invocación, daño mágico por la barra de invocación. Este sí, que tenía varios elementos, ¿no? Seymour, a ver. Tonto Lava. ¿Qué magia tenías tú? Tiene piro, hielo, electro y sombra. Y agua. Agua, hielo, vale. Con esto no llega. Y los otros, pues que tienen magia blanca. Dice Laswell, que extraño. Las líneas enemigas no son tan férreas, como imaginaba. Nicole dice, he utilizado un explosivo para distraer y ahuyentar al enemigo de nuestro camino. Bueno, parece ser que la explosión ha servido de cebo para traerlos lo que ha mermado sus fuerzas. Ahora lo entiendo. Un estratega digno de respeto. Vale, si recargamos aquí, pues vemos todos los que están tirando magia. Está tirando magia, está tirando magia. Esta no está tirando magia y los otros tampoco. Y este, pues que tira magia. Piro más, electro más, piro más más, electro más más. Electro más más, venga. Ya está. Y repetir. Entonces sabemos que han tirado tres magia ya. ¿Qué más nos pedía? ¿Qué más nos pedía? A ver. No estallido límite. No estallido límite. Que no se nos olvide porque si no al final... Metiamos un estallido límite y las jodemos todas. Vale. Recargar de nuevo. Y repetir. Vale. Y no estallido límite. Mira, este ha cargado. Hasta tiene un estallido límite fase 2. El tal... Este. Que ya como os dijimos una vez, este lo consigues en cuatro estrellas y lo puedes subir hasta NV. De las pocas unidades que nosotros conocemos de cuatro estrellas que se pueden subir a NV. Pues si no la sabías, pues ya a partir de hoy ya lo sabes. Este Seymour. Que es de Final Fantasy X. Vale. Siguiente. Tius 26. Me parece bien. Vale. Lo he completado. Bueno, no vamos a oler por aquí. Y vamos ya a la ramificación del bosque místico. No magia y ningún cao. Vale. Pues no magia y ningún cao quiere decir que todos ataque y a correr. No va a llevar a ninguno. Que los maten estos aquí a bostonazos. Hostia. No te creas que los hay muy... Muy peligrosos. Para matarlos así. Pero bueno. Venga. Vale aquí al auto. Venga. Todos ahí. Dale ahí. ¡Hala! Que se enteren de quién es el que manda. Coño. Con vuestros ataquitos. Con este Chou. ¿Chou qué le hace? Le pego un lametazo. ¿No ves? Lo mata a lametazo. Qué cabrón. Y a ver esta Suiju. Le da con el bastón. Sí. Y buena hostia además. Y Rosa. Le tía con el arco. Ah no. Le tía una especie como de magia blanca. ¿No? Vale. Y Duero. ¿Qué le da con la batuta? Con la... Con la historia del violín. ¿Cómo se llama eso del violín? Joder. Es el único que no los mata. De una. Bueno. Y aquí Tidus. Que como le pega todos a la B. Con el básico. Pues se los carga al suelo. Vale. Vale. Pues está bien. Está bien. Claro. ¿Quién va a tirar un ataque básico? Con el Duero este. Sí. Puedes tirar cuatro mágicos. Mucho más potentes. Y eso que no lo tenemos muy subido. ¿No? Como está de... De magia. Dos mil doscientos setenta y uno. Dos mil doscientos setenta y uno. Que no es mucha magia que digamos. A vernos es magia. Y derrota a Lothub con un Esper. Pues lo dudo. Lo dudo. Que derrota a Lothub con el Esper. Vale. No magia. Vamos a subir la barra. Pero para eso tenemos que subir. Para que subiera bien magia. Deberíamos de tirar. O sea. Para que subiera bien la barra del Esper. Deberíamos tirar magia. Pero como no nos deja tirar magia. Pues tendremos que hacerlo así. Joder. Que cabrón. Sentidos. Lo van a tener que poner a defender. Macho. No sé si no lo habrá jodido ya. La marrana. Venga. Ninguno de los otros le tira a más de uno. ¿No? Vale. Ahí está. Ahora metazo. No lo vamos a cepillar. Recargar. Recargar. Y repetir. Repetir. Si doy el auto la cago. No sube nada la barra. No sube nada la barra. No sube nada la barra de invocación. No nos va a valer. No nos va a valer. Porque aquí ya está el jefe. Y el jefe si le damos así. Vamos a tirar a los monigotes estos pequeños. Recargar. Y repetir. Tenemos que matar al ocho. No los microchus. Anda. Míralos. Tiran como a mala hostia. Vale. Recargar. Otro microchus. Vamos. Llena la barra de una puta B. Hostia. Joder. Se está vacilando. Llena la barra de una puta B. Hombre. Si no ha subido nada la barra. Que lo matamos así. Que lo matamos así. A básicos. Y eso que está el otro en defensa al que pega algo. Esto no se puede hacer bien. Al no ser que tengas. Pues eso. Una invocadora. Que al principio de la batalla los cargue todos. Y pueda invocar al que quiera. Como esta de Final Fantasy XV. Pues no se puede hacer. Porque no sube. No sube suficiente. No sube suficiente. La barra de invocación. Así que nada. Y no lo vamos a volver a hacer. Porque paso. Bueno. Pues hemos sacado el bosque místico. Y de aquí llegamos a la cueva acuática. A la entrada justo. De la cueva acuática. Que nos dice que completemos la misión. Tres magias. Y ningún cao. Vale. Tres magias. Ningún cao. No encontramos a ningún mago de los de verdad. Vale. Tú tarda. Vale. No mago. No mago. No mago. No mago. No mago. No mago. Tenguen es. Lilith. Yuna. Y esta yuna. Ah. Será con la betis. La bestiesfera esa. Que se ponía como un. Vale. Pues está chulo. Esto es en NV, ¿no? Y se llama. Yuna flora, ¿no? Yuna flora, ¿no? Es otra totalmente distinta a la que nos ha tocado a nosotros. Joder. Cómo se han liado. Cómo se han liado. Hacer yunas también por un tubo ya. Y tidus y de todo. Nos tiene aocenas. Aquí encontramos a las 6 murantes. Es que esto van a tirar con técnicas. No con magia. Directamente. La magia del Spear. Como mucho que tengan. 6.500 de magia. Este que no tiene a 6.511. Mira cómo se acude el nuestro. Claro. Nosotros creo que lo llevamos más bien a Spear. O sea. A espíritu que a. Que a magia. Este pues tiene que pegar. Pues como una bestia, ¿no? Que no es 6.500. Bueno. Tampoco es que sea mucho. 6.500 de magia. No sé qué tal se subirá. Probablemente mal. Pero digamos que ese no tira magia. Entonces. Este tampoco lo sé. Si no tira, no lo tira. Riser dorado. Mire. Este Faris tampoco. Este Solfuego. Estos dos son los dos magos. Pero ya verás cómo tiran. Cómo tiran todo con técnicas. Que tienen que ver con elementos. No magia propiamente dicha. Bueno. Tienen Tenue. Electro. Electro más. Bueno. Me vale. Poco caca. Pero me vale. Entonces. Magia 3. Y creo que nos vamos a ir a. Hacer algo de. En otro lado. Porque la historia. La verdad es que no hay mucha historia. Es mata mata. Vale. Vamos a empezar. Tú tira. Cura. A ti misma. Tú tira. Tú tira. Es igual. No tienes nada. Tú tira. Cura. A ti mismo. Tú tira. Electro plus. Tú. Yo que sé. Con uno te vale. Vamos a tirar tres. Y tú. Pues con uno también te vale. Vamos a tirar tres. Y tú. Pues. Yo que sé. Por lo que puedes tirar. ¿No? Porque no puedes tirar nada más que este. Pues nada. Primero tenemos este. Este. Y este. Y luego ya. Este. Hostia. No me ha dejado tirar los otros. Qué cabrón. Qué cabrón. El caro es que le hemos tirado ya tres de magia. Y ahora. Pues nos toca cargarlos todos otra vez. Me cago en la puta que lo parió. Porque no le dio la gana de hacer lo que le mandaron. A ver. Entró a repetir. Sí. Bueno. Me hago algo. ¿Ves? Con magia sube mucho más la barra. La barra de invocación. Bueno. Recagar a repetir. No sé qué manos pedía. Pero me da igual. Lo que sea será. Vamos a ir a. A conseguir algo de Fran. La bella del cielo azul. Para el que quiera jugar solo con los que le vayan dando. Pues sabe que es una manera de hacerlo también. Tener que invocar. Ni uno. De hecho. Podríamos hacer el. El reto. De estar un mes sin invocar nada. Bueno. Nada. También. ¿Para qué? Porque todos los que te dan. Que luego se pasan de una semana para otra. No. Vale. Vamos a ver las dos misiones. Las recogemos. Tres misiones en el mundo. Tiene energía. Vale. Vamos a por Fran. Fran la bella del cielo azul. Un ratito solo. Y luego. Lo dejamos. Que hoy es domingo. Tampoco hay que viciarse aquí. Estar todo el puto domingo aquí. Sin hacer otra cosa. A ver. Nos dan. Por completar la misión. Ya nos dan a Fran. Y luego nos dan puertas. Y movidas de estas. Y no utilizamos. Y ya los gigacan. Los. Emperadores gigacastilios. O su puta madre. Vale. ¿Cuál llevamos con esto? Pues no nos va a hacer falta gran cosa. ¿Qué llevamos? Vamos a llevar. Vamos a llevar esto. Sí. ¿Por qué no? De hecho. Estás aquí seguro que. La hostia de. De bien en cadena. Vale. También podemos llevar esto. Pero. No. O podríamos incluso llevar esto. Vale. Vamos a llevar esto. Pero vamos a llevar. Vamos a quitar a este. Ha sido un principio. Denar filtros. Por. Maestro. Fiel por ciento. Vale. Vamos a llevar los que nos han ido regalando. Vamos a llevar a este. Y vamos a llevar a sonón. Que son las unidades. Que desde que nosotros estamos jugando esta. Segunda vez que empezamos. Son las dos unidades que nos han dado. Para que veas que se puede. También jugar con estas. Perfectamente. Vamos a optimizar ataque. Y ahora. Pues a cambiar lo que le ha puesto. Que no es lo que le tiene que poner. Por ejemplo. Esto. Y luego aquí en habilidades. También había una. Que era su. Maestro. Fiel. Donde está. Apoyo en combate. Apoyo de estadísticas. ¿Cuál era la otra? De este. ¿Cuál era la otra? Que era. Pero nos daban aquí esto. Y qué manos daban de este monigote. ¿Cuál era su super maestro? Fiel hostia. A la capa. A la capa la tiene puesta. Y la armadura también. Vale. Pues ya estás. Preparado. Para la vida moderna. Y este nos daba. Su arma. Que era un puño. Aquí está. Voy a optimizar. Lo ataque también. Y aquí. La suya. ¿No? Que nos daban también. Vale. Joder. La llevan. La llevo. Y compañía. Vale. Habilidad. Carta. Carta. Vamos a poner la suya. No los quiero por espíritu. Los quiero por ataque. No. Esta no. Hostia. Esta. Quiero la suya. Con esto. Tenía que subir a 8000. ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sube tan poco? Un poco. Bueno. Así también nos vale. En fin. Esta le hemos quitado una. Le ponemos otra. Vale. A ver. ¿Qué te ponemos? La iracunda o la de Edgar. La iracunda. Venga. Y a esta le ponemos también. ¿Qué le ponemos? La de Edgar. Bueno. Pues ahí están. Vamos allá. A conseguir. A la bella Fran. Del cielo azul. Vale. Pues no tendrán nada que recargar. Toma. Tira tu danza del dragón. Y tu. Tu lupino triple. Simple. Vale. Eso le va a sobrar mucho. Pero bueno. Con eso. Pues vale. Para empezar. Vale. Eso mismo que te he encargado. Eso mismo vamos a tirar. Vale. No tienes. Claro. Bueno. Pues eso es todo. Vamos a meter a la bella Fran. Me voy a sacar a Taivas. Porque así. Cuando llegue la continuación. Del evento de historia. Pues no tenemos que hacer un nuevo equipo con. Con Diego y con Zid. Vale. Y encima esto que. No habían subido en su propia historia. Pues ahora suben. Lo llamamos de paquetes. Vale. Seguimos aquí. Aquí nos dan el prisma. Para subirla. En objetos. No continuar. Ningún. Vale. Ahora ya vamos a poner a. Esta. Y como no queremos sacar. Ni a Diego. Ni a Zid. Pues aquí vamos a meter. Ahora. Espera. Que tenemos que cogerla desde. Tenemos que cogerla. Primero. Desde inicio. Aquí cogemos a nuestra Fran. Vea coño. Vea coño. Ya tenemos. Recibir. A recibir todos. No sé si ha contado bien. Llevan unidades. Pues. Cambemos a Taibas. Por Fran. La villa del cielo de mis cojones. En vinagreta. Y esta. Evidentemente. Serán unas 5 estrellas. Será como nos la den. Que la podemos subir. ¿Dónde estás? A ver. O nos la dan en 6. ¿Cómo nos la daban? Ya tenemos a 1. A ver. A ver. A ver. A ver. No sé. ¿Qué nos la den en 6 o en 7? Pues puede que nos la den en 7. Claro. Nos la van a dar en 5. Pero bueno. Por si acaso. No sé. Que tengamos ya una Fran. Y la vamos a poner la Fran que no es. Aunque nos valiera igual. Pero joder. No la tenemos que subir a 6 o 7. Entonces. Todas las Fran que tenemos. Tendrían que estar juntas. Yo la única que veo es esta. Y nos la dan en 5. Me. Pues nos hacen gastar bastante. Pero la tenemos que subir a 7. Lo primero. Bueno. A 6. A 6. Porque a 7. A 7. Vamos a utilizar el prisma. Que nos dan ahora en el segundo. Venga. Así guay. Y ahora es 6. Ahora vamos a utilizar su prisma. Vale. Esta que va a espíritu ataque. Suponemos que ataque, ¿no? Que es un atacante. Vale. Pues con eso mismo. Y así. Pues hacemos las que está. A ver. No sé si es objeto. No continuar. Vale. Vamos allá. Probablemente nos daría con otras unidades. Nos sube lo que nos da un tanto por ciento más. Por utilizar esas. Pero. Con uno te llega y te sobra. A ver. Esta que es. Luz a defensa. Luz a defensa. Venga. Entonces. Probablemente. Esta. No recuerdo la de que Final Fantasy es. Pero evidentemente. Si vamos a unidades de su Final Fantasy. Pues nos darán bonificaciones. Claro. Bueno. Bueno. ¿De dónde la han tirado esta? ¿Están gilipollas o qué? Ahí lo llevas. Vale. Pues no sé cuál es su final. Su Final Fantasy. Ahora mismo no me acuerdo de qué Final Fantasy era. Yo sí que lo he jugado. Sí que me acuerdo del personaje. Pero creo que el 9 no es. No sé cuál es. No sé cuál Final Fantasy es. Vale. Energía. Más otros 100 lápiz. Muy bien todo. Vale. Lo suyo. Pero esto ya cuando. Tengas que. Farmear mucho para conseguir sus fragmentos. Para subir la NV. Pues es cuando tendrías que. Cuando tendrías que cambiar estas unidades. y mirar a ver con las que iba por ejemplo vamos a sacar de aquí y vamos a mirar a ver cual de su Final Fantasy 6, 7, NV también a ver cuáles son los que en teoría tienen bonificación por llevarlos con ella que no sé que Final Fantasy es debería de poner un letrero en los que tienen bonificación debería de poner un letrero y una de dos o no tenemos ninguno o simplemente no están funcionando los letreros que deberían de poner entonces no recuerdo que Final Fantasy era esta Fran de que Final Fantasy era me veis aquí si no sabes lo que tienes que buscar de hecho en contra no encuentras nada aquí te da una tasa de aparición bueno, ahora ya la vamos a subir mejora porque ya tenemos su Prisma que vale para ella joder tenemos que buscarlo en el correo puto correo pues cada vez que eso tener que ir al correo para luego volver aquí menudo coñazo no lo podían dar directamente ¿no? son ganas de tocar las pelotas vengan corre pollo cabrón pollo gigante amarillo con un tío corriendo vengan con esta con esta no con esta vale ahí está su Prisma recibir ala venga sigue conectando nos van a dar las uvas aquí conectando vea coño con esta de una puta vez joe chaval menuda tela ala venga vamos a hacerlo desde aquí ya para la siguiente tarros astutos no objeto no continúa vamos esto no es no del otro mundo si ya la subimos a 7 equipo no la madre que me parió equipo no mejora vale ahora ya tenemos un Prisma venga despertar despertar a 7 venga coño venga coño o sea que despertamos a 7 y le baja la vitalidad los PM el ataque la defensa la magia y el espíritu como es esto macho o sea de 6 a 7 estrellas pierde vitalidad PM ataque defensa magia y espíritu según pone aquí vamos vea coño con esta de una puta vez madre mía que paciencia hay que tener por Dios y por la Virgen venga muy bien despierta con el culo a cámara como debe ser vale le podríamos subir las habilidades también pero como no tiene habilidades pues no no se las podemos subir vale ahora ya en 7 ya es un 30% suponemos que llegará hasta un 50% cuando sea en EV3 probablemente pero tiene que haber más pero es que yo no me acuerdo que puto Final Fantasy es si lo sabes no lo dices ahí en los comentarios los tienes a tu disposición para eso vale que tire esta algo así que tira fuego hielo y esto es piedra vale vamos a tirar piedra que es lo que tira también Sonon y ya está pues vale lo que tira Sonon y lo que está tirando llego si no me confundo vale repetir joder macho estas putas unidades macho que le tiran solo a uno y este con un solo este que pasa que le tira solo a uno también pues si le tira solo a uno increíble y tu también le tira solo a uno y eso que es para para que los imbuya de de piedra joder chaval que cosas por Dios y por la Virgen a ver a ver a ver o más más por lo menos le tiras a todos los mates o no los mates no la tira a todos en fin triple límite daño a un enemigo dos y tres no está señalado ninguno tendría que tirarle uno a cada uno ya está tampoco es tan difícil a ver recargar bueno tú llego que le tirabas a uno solo también a ver daño de tierra a todos los enemigos y aumenta el daño físico vale a todos los enemigos te vamos a dejar por la siguiente joder no lo mata la llevo solo no es que esté muy subida pero no me jodas nada más que tenga seis mil o así de ataque porque esta la habíamos subido a cuánto a seis mil creo a cinco mil el otro día o no era esta igual no era esta igual era la de la otra la de mi otra cuenta bueno escenario superado estos tienen lápiz no sé si los ha contado pues bueno básicamente si quieres estas unidades pues como tienes que conseguirlas es así vale ya tenemos un 25% de su maestro fiel y aquí nos dan otro 25% ese es continuar vale joder no tiene para matarlos la llevo sola no me lo puedo creer este la hace nueve mil y esta como hemos visto solo se imbuye y ella misma además vale vamos a cambiar a ver lo que tira aquí disparo daño a un enemigo daño a un enemigo daño a un enemigo vale dos objetivos daño a un enemigo disparo de estrella fugaz y disparo explosivo aventador a ver es igual no tiene para matar a uno solo bueno venga esta no sé si le tira a todos no sé si le tira a todos con su estallido límite sí bueno vamos a algo si tengo que esperar menos vale recargamos y pum bueno pues el ok cien lápiz más bueno está rompiadoso vale pues tenemos que mirar a ver de que se haga es evidentemente para cuando tengamos que sacar sus sus fragmentos para subir la nv3 no vamos a estar aquí haciéndolo solo con con su con su bonificación bueno el último que hacemos y lo dejamos por hoy que es domingo y la gente pues debería dedicarse no solo a esto sino a hacer otras cosas ya que es un día que tenemos libre vamos a tirarla ahora que le haga daño de viento por ejemplo y repetir vale recargar y este tiramos su estallido límite porque si no estamos aquí todo el día el rey de los hombres lobos vale y otra vez bueno pues como veis es otro personaje que te dan gratis si te hace gracia jugar solo con un personaje gratis pues te lo tendrás que farmear te va a salir totalmente gratis todo 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 menos la energía que gastes claro para conseguir todos sus fragmentos que es lo que más te va a costar bueno hasta aquí hemos llegado 4.485 hemos vuelto a subir así que 4.585 y hemos subido ya a Llego a nivel 100 y a Ciza a nivel 105 y aún así es una pena joder como tiene tan poco ataque esta si le habíamos sacado a su super maestro no igual que al otro le habíamos sacado a su super maestro hostia como va a tener solo ese ataque no le habíamos sacado a su super maestro ahora que es nivel 7 que tenía su super maestro es este pluma celestial su super maestro macho y solo tiene esto madre mía y está claro como no nos han tocado Llego suficientes pues no hemos podido subir siquiera porque no tenemos más Llegos ¿no? no nos faltan 15 fragmentos que nos debieron dar un día por ahí pero que nosotros no estamos vale entonces era una otra cuenta en la que la tenía yo vale vamos a invocar aquí donde llego algo ¿no? que habíamos hecho este no lo habíamos hecho 10 más 1 este pero habíamos hecho el otro ¿no? este otro de aquí si que habíamos hecho algún paso 3 más 5 y 5 o 5 lo podemos tirar aquí porque el otro es 10 más 1 como mucho nos va a tocar 1 y aquí nos pueden tocar hasta 5 que no nos van a tocar pero bueno vamos a tirarlo aquí y si eso subimos a la Llego evidentemente si tú aspiras a otros temas que no estás como nosotros simplemente haciendo este tutorial pues deberías de tener más cuidado donde gastas tus lápiz no te lo recomendaríamos aquí pero nosotros no vamos a hacer así porque simplemente queremos subir la 9 joder 5 y 5 5 estrellas menudo robo increíble 5 5 5 estrellas joder bueno este lo teníamos ¿no? anillo oscuro si que lo teníamos ¿no? bueno pues se lo damos de comida al otro por lo menos ese no vale para algo vale vamos a ver las unidades que lo debíamos de tener por aquí ¿no? no teníamos SNV ya estuvimos desmontando el equipo que teníamos de Final Fantasy 5 ¿no? que era mira aquí lo tenemos no pero no nos llega para subirlo a ver equipo equipo no mejora no nos llegan con esos fragmentos para subirlo en V2 no nos llega 75 y tenemos solo 1 vale pues ahí te vas a quedar de momento vale 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 y estamos con con estos vale bueno pues lo dejamos aquí hasta otro día cuando coincida así que si otro día queréis verlo estar atentos que de vez en cuando antes era todos los días ahora no tanto pero cada dos o tres días fijo que estamos aquí en el canal haciendo algún directo todavía no hemos acabado con con el otro que estábamos haciendo como no lo está viendo ni Dios pues lo pasaremos a hacer un directo cada 15 días o cada mes este lo haremos semanalmente probablemente y estamos buscando nuevos juegos para streamear también de este mismo estilo que sean RPGs y que sean para móvil y que funcionen en Android o en este caso en en un sistema operativo Chrome como este que tenemos aquí así que eso es todo si queréis nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente